Mientras me quieras, seré tu enfermera Mientras me dejes volar Mientras me quieras, seré tu asistente Mientras me dejes volar Aunque la vida es un viaje imprudente Un juego candente, que quema el jugar Aunque la vida es un viaje imprudente Un juego candente, que quema el jugar No quiero dramas de amor posesivo No acepto tu forma de amar Tu mundo se acaba Si comienza el mío Te haré el equipaje a mis pies Tras la mujer Hay un hombre pequeño Tu proyecto de sueño No lo quiero tener Tras la mujer Hay un hombre pequeño Tu proyecto de sueño No lo quiero tener Tras la mujer Hay un hombre pequeño Tu proyecto de sueño No lo quiero tener Tras la mujer Hay un hombre pequeño Tu proyecto de sueño No lo quiero tener El yin y el yang Sin armonía 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 El yin y el yang sin armonía